Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy comienza una nueva campaña del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados. Esta vez yo no puedo ser de la partida. Van mis compañeros, va todo el equipo, con unos invitados especiales. Nuestro amigo Matt Lamana, del Museo de Pittsburgh de Estados Unidos. En unos días más tendremos imágenes de esa campaña. Bueno, nuevamente estamos preparándonos para salir de campaña. Volvemos en esta oportunidad a la zona de Sierra Nevada, en proximidades de Buen Pasto. A explorar afloramientos de la formación bajo barrial, principalmente. Pero también con el objetivo de extraer un sauropodo que encontramos hace varios años atrás. En esta oportunidad la campaña va a ser integrada por bastantes personas. Entre ellos nos visitan viejos amigos del Museo Carnegie de Estados Unidos, como el Dr. Matt Lamana. Y colaboradoras del museo también, como son Cara y Lizley. También por nuestra parte, como siempre, la participación de estudiantes, de tesistas de doctorado. Que van a realizar sus trabajos en aquella región. Y con ello esperamos tener logros bastante positivos en esta campaña. Hi, my name is Matt Lamana. I'm a paleontologist at the Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh, Pennsylvania. And I'm here with my old friends in Comodoro Rivadavia to look for dinosaurs in the Bajo Barrial and Lago Coleyhuapi formations of the Estential Laguna Palacios and the Rio Chico headwaters. And we're so, so, so excited to be back. And we're anticipating a really fun, really great field season. Thank you. Gracias por ver el video.